así se está preparando unos taquitos dorados de carne de pollo de unas pechuguitas y bueno luego les muestro cómo la vamos a hacer el proceso un poquito de aceite acá pues a mí no me gusta cocinar con mucho aceite con poco pero se tiene que dorar pero lo necesitamos así está quedando los taquitos lo vamos a acompañar con una salsita y lo vamos a acompañar con guacamole y también con unas lechuguitas estos taquitos ya están hechos y quiero decirles a las personas que también esos taquitos se pueden hacer con papas con papa y zanahoria no sólo con pechuga de pollo pero si prefieren así como esto lo pueden hacer bendiciones a todos